¿Qué es el Real Madrid? Sobrevivió el Real Madrid, como lo hizo tantas veces esta temporada, esta vez agarrado a un Courtois realmente extraordinario que una y otra vez era capaz de salvar al Real Madrid de goles que parecían increíbles. Sin embargo, ya en el segundo tiempo, con un Madrid algo más agresivo y que había equilibrado el trámite del partido, encontró el gol a través de uno de los intérpretes más inspirados de esta temporada, Vinicius. Sin duda, el jugador de Europa que más ha crecido a lo largo de los últimos 12 meses. Ese gol le da al Real Madrid la decimocuarta Copa de Europa, el doble que su más inmediato perseguidor. Y aumenta su leyenda que la hace granítica este año porque su recorrido fue realmente fabuloso. Es una Champions inolvidable que quedará en la historia, que en cada eliminatoria consagraba a un jugador distinto. Esta noche el nombre propio es Courtois, como si las remontadas hubieran cambiado de portería. Lo cierto es que cayó otra Champions para el Real Madrid. Esto fortalece la Liga frente a la Premier y deja al Real Madrid con la herida de Mbappé totalmente suturada. La Liga frente a la Premier y deja al Real Madrid.